Hey muy buenas youtube, aquí soy Comentando y os traigo un nuevo episodio de NostalgiCots Call of Duty What a Work, que sé que cada vez os gusta más y ya sabéis que es mi Call of Duty preferido junto con Call of Duty 4 así que bueno, también deciros que ya habéis tenido dos vídeos si habéis tenido un vídeo de Destiny también en las tres estará en la descripción o en el canal así que os recomiendo que os paséis y vamos a jugar en cúpula de nuevo que es que me encanta este mapa la verdad o sea, es de los más pequeños de Call of Duty y además vamos a jugar con el cheto máximo vamos a jugar con la MP40 con Titán acabo de ver a uno que cruzaba pero no le voy a dar con la granada mierda tío, me ha pillado ese que hace, está empanado tío ese hombre está empanado debería apuntar yo creo, eh me estoy sobrando un poco, llevo apuntería estable y con este arma se peca mucho de no apuntar debería apuntar, pero bueno ¿veis? apuntando se hacen mejor las cosas vale, vamos a apuntar a partir de... bueno, si está muy cerca no, obviamente llevamos Titán, ¿vale? ellos también algunos llevan Titán y lo notaréis pues en que mato un poco peor pero que esponje un poco más voy a tirar luego V los tengo ahí arriba, los tíos vamos a echar un poco para atrás coño, me he quedado pillado vale viene a por mí no, lo han matado vale, vale estamos un poco arrinconados aquí dentro y debería pillar joder, es que cuando me encuentro con uno que lleva Titán como yo es jodido, eh, matarnos es jodido matarnos entre nosotros, vamos porque la MP... a ver, la MP40 tiene mucho daño pero... wow ahí se le he pillado bien vale, vale es duelo de chetaos, ¿no? vale es que no puedo ir a la otra parte del mapa ahora porque hay una artillería que es mía además y si me mato... me mato con el... o sea, si voy a esa parte del mapa me mato con la artillería vale vale, ya puedo moverme de aquí vamos a movernos un poco del mapa porque es que es un mapa tan pequeño que con los respawns están muy pegados uf, ahí se me ha pillado están tan pegados que te nacen todo el rato al lado tuyo y es muy complicado andar moviéndote por el mapa parece... es un poco... pasa... pasa como pasaba en... cojones uf, la espalda pasa un poco como pasa en... en cargamento de KOZ4 que... o sea, es que... prácticamente te nacen todos al lado madre mía, la que lia, güey mientras los perros me matan, me van dando racha también eso lo expliqué en Call of Duty 4 también, o sea, si tú tiras una racha después de haber muerto te da... te da cuenta para racha así que si matan mis perros uno más que no son tan chetos como en... joder, me quitan todos los perros no son tan chetos como en el Call of Duty... porque no están... ahora me han dado racha los perros no son tan chetos como en el Black Ops 2 y el Black Ops 1 porque no matan de un mordisco pero salen más, o sea, salen muchísimos perros y están bastante guays a ver... es que... o sea, fijaros que es que me muevo un momento para intentar moverme pero es que... me siguen viendo aquí, o sea... es que no sé por qué... no me tengo que mover prácticamente porque es que me vienen a mí voy a intentar moverme un poco, ahora sí así me saco otros perros antes he sido un poco su normal porque estaba jugando otra partida antes he grabado una partida muy chula, lo que pasa es que no la he grabado porque no he puesto a grabar la capturadora es decir, soy su normal, para que me entendáis a mí me he hecho una partida, un 33 a 3 o algo así en el mapa de manicomio que es el mapa de los... de los zombies, como sabéis y soy... soy muy retrasado, o sea, no he puesto a grabar el... el este la capturadora este hombre va muy lagado los pasos de mis compañeros me vuelven locos, macho hay otro aquí, creo no sé dónde pero hay otro así que vamos a tirar la artillería mierda, justo, me cago en la puta no sé si me da tiempo a sacar otro ey, los enemigos no son malos, eh estoy aquí yo masacrando y... y ojo porque igual perdemos, eh a ver si mis perros matan un poco más, macho que los perros de este juego parecen un poco tontos no muerden, tío, no atacan joder, por aquí no puedo pasar porque está en artillería estamos en lo mismo de siempre, tío vamos a ir por aquí son un poco lerdos mis compañeros wow, me saca otra artillería oh, me ha sacado caballos a ver, hay que moverse a un lugar seguro oh, la ha tirado dentro oh, me ha pegado toda la cara de la artillería no la he matado, tío eh, vamos ganando pero de muy poco, eh o sea, hay que espabilar martirio manual, así cuela vamos está reñida la cosa, eh ah, mira, hemos ganado justo estaba muy reñida he matado más que la partida esa que no he grabado pero ha estado muy reñida porque los enemigos no eran malos, eh había dos de mi nivel y no eran nada malos el menos mal que iba con mi megacheto y bueno, ellos también iban con la MP40 pero yo la sabía utilizar mejor así que vamos a hacer una cosa, chavales voy a intentar buscar otra partida y porque hay mucha, hay muy poca gente jugando a ver si no toca un mapa que no, esto mira, riscos pues a ver si me quedo y me sale una buena partida y no se cae nadie porque aquí cuando el host eh, se pira corta la partida así que bueno voy a intentar jugarla, chavales y si no tengo porque tengo poco tiempo para grabar y si no me despido espero que os haya gustado este gameplay y os haya gustado pues dejadme un me gusta favoritos inscribirse para más adiós i'm waking up i feel it in my bones come to make my system grow welcome to the new age to the new age welcome to the new age to the new age oh bye ah Gracias.